Quedan juramentados para iniciar... En la cancha de fútbol del Cantón Loma Larga del municipio de la Unión, autoridades de la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado, ADFA, inauguraron un torneo departamental federado. Este día está iniciando el torneo del Club Deportivo Olímpico Litoral de aquí del Cantón Loma Larga versus Oro y Plata, Playa La Tuna. Con ello estamos beneficiando la juventud de la comunidad, del Olímpico Litoral, lo más largo precisamente, y Playa La Tuna en la costa. Es una fiesta la que se vive en estos escenarios. Oscar Parada, como alcalde de esta localidad, también acudió a dicho lugar y reiteró su compromiso para con cada uno de los presentes. Para nosotros es muy importante la recreación y estos espacios que tengan las familias de la Unión y estamos con toda la disposición de poder aportar y apoyar a todas las disciplinas tal y como lo estamos haciendo, desde todos los equipos que están participando en tercera división, como en el caso de Balboa, también estas categorías que son muy importantes. Este campeonato tendrá una duración aproximada de ocho meses, espacio en el que se contará con la participación de todos los equipos que son miembros del ADFA. La ADFA, la Unión en sí, tiene veintiocho equipos inscritos. En la zona de Santa Rosa de Lima están diez y en la zona de Huixquil, ahí en esa otra zona, lo hemos dividido en tres zonas, hay nueve equipos, por lo tanto son diecinueve, veintiocho equipos los que están inscritos. Y bueno, tratando de que a pesar de esta enfermedad que llegó, pues de la pandemia que el campeonato pasado se eliminó y hasta hoy pues iniciamos de nuevo. En el caso particular de la zona sur, se tienen diez escuadras, quienes deberán poner en alto el nombre de sus comunidades. Prácticamente tenemos agua caliente, se llama el Zafir, representado por el equipo llamado Zafir, Loma Larga lo representa Olímpico Literal, el Tamarindo lo representa el Club Deportivo Atlético de Barcelona, el Cantón Llano de los Patos lo representa Encantadito Nacional, a la Playa de las Tunas el equipo se llama Oriplata, Playa Negras, el equipo se llama Playa Negra FC, Fuerte Liberal, y tenemos también Intipucá, el ADFC, Cantón también el Amatal, también el equipo se llama Matitlán, el Racing Junior de Condadillo. Una vez terminado el encuentro, ambos equipos obtuvieron un marcador de 2 a 2, sumando un punto cada uno, y lo que se agregará al resultado que obtengan en partidos posteriores. Informó para Noti9, Samuel Robles.